hola en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este álbum de fotos anual tipo project life el proyecto life es un sistema para hacer scrapbooking de forma fácil ideado por becky higgins consiste en un álbum normalmente de 30 por 30 centímetros aunque hay otros tamaños con fundas de plástico divididas en secciones en las que se introducen fotos de tamaño 6 x 4 pulgadas o 4 x 3 pulgadas además de unas tarjetas prediseñadas para decorar y escribir se acostumbra hacer dos páginas por semana para ir documentando todo un año de fotos y recuerdos en esta ocasión yo he hecho un álbum anual pero en formato más pequeño y documentando las páginas por meses en lugar de semana además vamos a utilizar materiales que probablemente ya tengas en casa o puedas conseguir con facilidad en papelería los materiales que vamos a necesitar son un archivador pequeño de anillas fundas de plástico de las que puedes encontrar en papelería en este caso yo no encontré fundas pequeñas y he utilizado estas fundas grandes que además voy a poder adaptar al tamaño que quiera esta máquina que se llama fuse y que nos va a servir para fundir el plástico y hacer las divisiones que queramos consta de la herramienta principal que se mantiene en este soporte y se le añaden dos tipos de punta esta que tiene una especie de ruedecita que es la que vamos a utilizar y otra que es una punta enroscamos de esta manera la ruedecita y vamos a enchufar nuestra fuse para que se caliente normalmente las instrucciones indican que se caliente durante 10 minutos pero yo te recomiendo que lo calientes durante bastante más tiempo mientras más mejor para que esté bien caliente cuando la vayamos a usar también voy a utilizar esta colección que se llama little by little de shimel y lo interesante es que tiene estas páginas que tienen tarjetas que se pueden recortar para decorar nuestro álbum y también estas tarjetas un poco más grandes además de varias páginas con motivos muy coloridos necesitaremos herramientas para cortar, plegadera, lápiz, regla, goma y distintos pegamentos sobre todo pegamento líquido o cola blanca para encuadernar y cinta de doble cara vamos a forrar primero la portada para ello vamos a utilizar cuatro papeles de scrapbooking repetidos dos a dos y también voy a combinar con estos papeles de acuarela de la marca Launfone vamos a medir nuestro archivador y marcamos en el papel dejando un margen de aproximadamente centímetro y medio o dos centímetros por tres de los lados como no nos va a dar para forrar el archivador completo con un solo papel vamos a utilizar dos papeles iguales de la colección cortamos por la marca que hemos hecho y medimos el otro papel para cortarlo a la misma medida ten en cuenta la dirección del dibujo aplicamos pegamento líquido o cola blanca o cola de encuadernar y extendemos con una tarjeta para que quede uniforme ahora ponemos el archivador dejando el mismo margen por todos los lados y presionamos para que se pegue bien vamos a cortar las esquinas en ángulo dejando unos dos o tres milímetros desde la esquina aplicamos pegamento en estas pestañas y doblamos hacia adentro con mucho cuidado primero los dos lados largos presionando para que pegue bien presionamos un poco las esquinas con la plegadera y doblamos el lado más corto ayudamos con la plegadera en los dobleces para que doble bien sin que se arruga el papel y vamos doblando poco a poco colocamos el otro papel a continuación y medimos para cortar el sobrante aplicamos pegamento y vamos a colocarlo de la misma manera cortamos de nuevo las esquinas aplicamos pegamento y doblamos el margen para adentro primero arriba y abajo y luego el lateral para ocultar la unión entre los dos papeles vamos a utilizar un trozo de este papel que combina con los papeles de la colección aplicamos cinta de doble cara y pegamento blanco y vamos a colocarlo recto sobre la unión para forrar la parte interior tenemos que cortar un hueco en los papeles para que nos quepan las anillas estos papeles tienen medio centímetro menos por cada lado para que quede un pequeño margen alrededor colocamos en su lugar y nos ayudamos de la plegadera para volver a marcar los dobleces y cerrar el álbum por el otro lado pegamos de la misma manera la unión entre ambos papeles nos queda aquí en el centro del lomo en la zona de las anillas ahora vamos con las páginas interiores la primera página va a ser la portada en la que voy a colocar esta pegatina con el año 2016 y por la parte de detrás voy a pegar las tarjetas y las fotos que comienzan el mes de enero en este tipo de álbum tenemos que planificar con antelación ya que la parte delantera de cada funda tendrá que coincidir con la parte trasera por esta razón como la portada va a ir sin cortar en secciones tenemos que pegar las fotos de la primera página así entera las siguientes páginas las haremos de otra manera que verás a continuación distribuimos las fotos y las tarjetas a nuestro gusto y las pegamos puedes utilizar pegamento líquido o como estoy haciendo yo para las fotos cinta de doble cara yo estoy utilizando fotos de 7,5 por 10 centímetros y para cada mes utilizo aproximadamente 5 o 6 fotos para que me dé espacio para poner tarjetas y decoraciones también en la primera tarjeta escribo la crónica del mes de enero y además con un sello de fecha y tinta station de color negro voy a añadir las fechas aquí tenemos la portada de la primera página de enero la segunda página de enero y por detrás de esta ya viene la primera de febrero por lo que te decía que tienes que planificar con antelación como irán colocadas las fotos de cada mes una vez tenemos terminada la primera página la vamos a meter en una de las fundas y la colocamos sobre una superficie que no nos importe que se estropee yo estoy utilizando esta manta de corte que está bastante estropeada guiándonos con la regla pasamos la fuse con mucho cuidado comprobamos que quede bien pegado y cortamos el sobrante por el lateral en este tipo de bolsillos como va a quedar cerrado podemos meter elementos decorativos como por ejemplo lentejuelas que le dan un efecto muy original y divertido yo estoy utilizando estas que son de varios colores que combinan con los colores de los papeles una vez tengamos las lentejuelas dentro volvemos a pasar la fuse con la ayuda de la regla para cerrar el bolsillo por la parte superior si no tienes esta máquina puedes utilizar también por ejemplo la máquina de coser te dejo un vídeo en la parte superior derecha de la pantalla y en la caja de descripción donde puedes ver como hice una carpeta con fundas de plástico para guardar tarjeta y así queda ya cerrada nuestra página y le puedes pegar como estoy haciendo yo la decoración también por fuera intentando que no tenga excesivo volumen tenemos terminada ya nuestra página y la podemos meter en el álbum continuamos con la segunda página que tendrá la segunda parte de enero y la primera parte de febrero por detrás vamos a introducir las fotos en el orden que habíamos determinado primero añadimos estas dos en el fondo y en esta página así que vamos a crear divisiones pasamos la fuse por la parte superior recuerda que la fuse tiene que estar bastante caliente y que la tienes que pasar despacito para que quede todo bien pegado pero sin presionar demasiado porque el plástico se puede romper ahora hacemos una división entre las dos fotos e introducimos la tarjeta con la foto superior cerramos este otro lado cortamos el sobrante con la cuchilla y aquí voy a meter una vez más lentejuelas de colores una vez terminado cerramos de nuevo con la fuse y cortamos el sobrante como verás este sistema es muy rápido y nos permite tener un álbum de un año terminado en muy poco tiempo ahora vamos a decorar la portada he cortado un círculo con dos troqueles circulares en cartulina también en goma eva de la misma medida y otro círculo con papel vegetal o velum ponemos pegamento líquido en la goma eva y pegamos encima el círculo de papel vegetal añadimos de nuevo pegamento por encima y pegamos el círculo de cartulina y ahora voy a añadir unos números de corcho adhesivo y voy a pegar este círculo a la portada y ahora te dejo con el vídeo a cámara rápida para que veas como decoré con varios elementos troquelados en forma de blondas o flores aprovecho para decirte que si te está gustando este vídeo puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos en el canal comparto vídeos de scrapbooking, manualidades, arcilla polimérica, costura, etc. si te está gustando el vídeo dale a me gusta y comparte con tus amigos para que pueda llegar a más gente ¡Gracias! 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 Para tapar la unión entre los papeles de la portada he utilizado un trozo de cinta al que le he aplicado cinta de doble cara y la he pegado para disimular la unión por último como detalle final hice un agujero en el lomo del álbum y le puse una hileta que me va a permitir colgar unos adornos con una cadenita estos adornos los hice troquelando y plastificando algunos elementos de la colección y añadí además una borla de hilo en un color que pega con los colores del álbum y ahora solo nos queda meter las páginas de nuestro álbum en el orden correspondiente y así es como queda el álbum terminado espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tus álbumes de fotos de esta manera ya que es muy sencillo y puedes tener todos tus recuerdos y tus fotos ordenados de una manera fácil y bonita a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo